¿Qué es el sistema educativo público? Lo que nos presentaron hace exactamente dos meses sobre rendimiento educativo 2017 nos dice que en algunos casos más bien hemos retrocedido, que nuestros estudiantes en español y matemática no logran ni siquiera llegar al 50% y que hay algunos departamentos, por ejemplo, como Isla de la Bahía con los indicadores más bajos y es uno de los departamentos que estamos potenciando como destino turístico, pero obviamente no va a ser posible si no se hace alguna acción. Gracias a Dios, pareciera que fuera otro país también con indicadores distintos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, este grupo que hemos venido trabajando, hicimos esta propuesta hace algunos meses de empezar a hablar de transformación en el sistema educativo, el tema presupuestario, la prioridad, el tema de infraestructura escolar, el tema de tecnología, o sea, son cosas muy amplias. El día de mañana la comisión en pleno tendrá la oportunidad de dar a conocer de manera más detallada a dónde se va a focalizar, pero insisto, es una comisión que lo que busca es desde diferentes sectores tratar de replantear un proceso que va a ayudar quizás muchos años, pero que hay que entrarle, porque si no, lo que vamos a estar haciendo aquí es patinando y repitiendo cosas con los resultados sin cambiar. Pero vienen reformas profundas en el tema de... Tienen que darse, pero obviamente, mire, aquí va a depender mucho de la voluntad política. La comisión va a hacer las recomendaciones, va a tomar las decisiones, lo va a hacer pública, hay cosas que le competen al Congreso Nacional, hay cosas que le competen al Ejecutivo. Lo que sí está claro es que todo el grupo que está en esa comisión tenemos experiencia en el tema, tenemos gente que viene de la academia, tenemos gente que ha estado en los sistemas de educación y ojalá se puedan hacer esas reformas profundas. ¿Y se pueden tomar esas decisiones sin que estén presentes los docentes, los padres de familia, los alumnos? Obviamente, no, no, no. Eso no puede ser. Creo que quizás parte del fracaso que ha habido es que la comunidad educativa no ha estado presente. Tiene que estar presente. Ya tenemos una ley de participación ciudadana, pero a veces no se le consulta al padre, al maestro, lamentablemente tampoco se le consulta. Entonces, esto tiene que ser un consenso en el cual los maestros, los estudiantes, los padres tienen que participar para poder impulsar esa reforma. ¿Dónde comenzar, Carlos? Porque si podemos tocar algunos puntos del sistema educativo nuestro, temas de infraestructura, maestros mal pagados, que no se les paga tiempo, inseguridad en los padres de familia, sino mismos alumnos. Totalmente. Bueno, mire, el problema es grande. Nosotros creemos, una de las cosas es revisar la estructura administrativa de la secretaría y hay que ver si efectivamente esa estructura responde a la realidad actual. Dos, cosas urgentes. Tenemos 3.700 plazas que nosotros aspiramos a que se puedan colocar por concurso, por idoneidad y que ese fenómeno que hemos tenido y que ha estado históricamente ahí y que no lo hemos podido erradicar, ojalá se pueda hacer de que el criterio para contratar a una persona no sea una constancia partidaria, sino más bien la capacidad. El tema de las direcciones departamentales. Usted mencionó un tema de salario. No podemos focalizarnos solamente en eso, porque creo que uno de los errores que ha habido en el sistema educativo es que hemos atomizado las cosas. A veces solo salario o a veces solo reglas. Tenemos que ver esto de manera integral y obviamente, como ya decía, trabajar en conjunto con los maestros. ¿Y el problema de los alumnos, de los niños? ¿Por qué ellos enfrentan un problema social? ¿Vienen de hogares desintegrados, tanta pobreza? Totalmente. Bueno, obviamente ese es un tema estructural de la realidad del país que tenemos que enfrentarnos, pero bueno, en medio de todas esas falencias que ya vivimos como país, ¿cómo lograr que el sistema educativo pueda adaptarse a esa realidad? Porque no vamos a cambiar esa realidad ni en tres años, pero sí yo creo, y nosotros creemos, que sí podemos buscar maneras de hacer más eficiente el gasto público en educación. Y es justamente a donde la comisión debería de focalizarse. Gracias.